Me encuentro en la zona norte del departamento de Morazán, una de las zonas más afectadas por la situación lluviosa que se vive en nuestro territorio salvadoreño. Informarles que las lluvias han dejado algunos estragos en diferentes carreteras, tanto en el municipio de Perquín, San Fernando, Villa El Rosario, Arambala y Huateca. También informarles que entre las 8.45 y 9 de la noche del pasado sábado, un deslave provocó afectaciones en varias familias en el caserío Masala del Cantón Volcancillo del municipio de Huateca. Según el reporte de las autoridades de protección civil de este departamento del oriente del país, alrededor de cuatro personas salieron lesionadas y una persona de aproximadamente 82 años falleció producto de esta situación lluviosa. El cuerpo de esta persona fue encontrado a eso de las 11.10 de la mañana del domingo por elementos de la Fuerza Armada, cuerpos de bomberos y líderes comunitarios de esa zona. Durante esta mañana de lunes hemos hecho un recorrido por la zona y también hemos observado como deslizamientos de tierra han también bloqueado diferentes tramos de la carretera CA7, la que conduce de la ciudad de San Francisco Gotera al municipio de Perquín. Informarles a todos aquellos automovilistas que tomen nota ya que la carretera del municipio de Arambala a Huateca está completamente bloqueada. El único acceso para ese municipio es la carretera de Cacaopera a Huateca. Repito, la carretera de Arambala a Huateca está completamente bloqueada. Según autoridades del FOBIAL, los trabajos para poder desalojar estos escombros durarán alrededor de tres a cuatro días, ya que los derrumbes en esta zona son de grandes magnitudes. Esta era la información que teníamos a esta hora de la tarde, pero antes de regresar la señal a los estudios de noticiero hechos como usted lo puede observar, está lloviendo, ha calmado un poco la lluvia, sí, pero durante la mañana ha estado lloviendo bastante fuerte en el norte del departamento de Morazán.